Hola chicos, hoy os traigo al canal un reloj que realmente se está convirtiendo en icónico, un reloj shock, el Casio OAC, inspirado en estos diseños octogonales, por ejemplo el Royal OAC, el reloj de Audemars Viguet, un clásico intemporal, una marca de superlujo, bueno, de este reloj solamente va a tener este diseño octogonal, de ahí que se ha hecho famoso, le han llamado así, como suelen llamar a la mayoría de los relojes icónicos, de alguna manera los relojes de Orient o los relojes de Casio. Es un reloj que se ha hecho muy famoso, es un reloj de 45 milímetros, un reloj de una medida realmente ajustada, junto con el DW5600, pues pueden ser los relojes G-Shock más cómodos que existen, y por eso se ha hecho famoso, porque mucha gente lo compra. Para este reloj se está vendiendo entre 75 y 100 euros, el precio está bien, es un reloj que te va a dar ese toque elegante y además tienes un G-Shock resistente al agua a 200 metros. Los inconvenientes de este reloj, pues lo que todo el mundo dice, que la mezcla entre lo analógico y lo digital, pues hace que lo que es la hora digital tenga un espacio muy pequeño, porque si querían que se viese más grande lo que es la hora digital, pues ya le habrían tenido que hacer más grande, pero no sería este reloj. Por tanto, en una parte del día donde las agujas atraviesan la ventana donde está la hora digital, pues vais a tener problemas para ver la hora, y si ya tenéis una edad y tenéis la vista cansada, pues vais a tener muchos problemas para ver el reloj en movilidad, lo típico, además mezclado con este diseño en oscuro y con su carcasa de 45 milímetros en resina, su pulsera, que también puede ser mejorable como la de la mayoría de los relojes de G-Shock, así que si tenéis algún problema es una pulsera integrada y vas a necesitar seguramente comprar un repuesto original y estas pulseras pues cuestan dinero y las que hay en Aliexpress de aproximación pues son de una calidad ínfima, así que os puede costar la pulsera pues prácticamente medio reloj si tenéis algún problema. Por tanto, yo no lo veo, este no es un reloj pues para un uso rudo en movilidad, si lo vais a usar de esa manera pues se os puede rayar a lo mejor lo que es el cristal, porque yo no le veo tampoco un cristal súper resistente, pero es un reloj elegantísimo, os gustan los relojes elegantes, os gustan los digitales, los analógico-digitales, entonces este puede ser tu reloj para el uso casual, para ir a la playa, para bañarte, vas a poder usarlo en ese sentido, pero no es un G-Shock de estos ultra resistentes, pues para deportes extremos yo no le veo este carácter deportivo, vamos que si lo usáis de esa manera pues ya sabéis a lo que os exponéis, el deterioro del reloj a largo plazo, pero vamos, que están pensados para eso, no dejan de ser relojes digitales y relojes pensados pues para ser destruidos y gastados a lo largo del tiempo, es un reloj que es icónico, os gustan los digitales pequeños, los relojes elegantes y no queréis gastar mucho dinero, pues este puede ser vuestro reloj, pues nada chicos, dentro vídeo, espero que os guste. Bueno, pues vamos a empezar con el revisado de este Casio OAC, un reloj que se está haciendo muy famoso, ya vamos por el tercer revisado, más o menos en 5 horas, más o un par de horas dedicadas a grabar en exteriores, quizá algo menos, esto es un auténtico maratón de revisar relojes, no sé si hay alguien que quiera competir conmigo en este maratón de revisar, hacerse un maratón conmigo de revisar relojes, algún compañero que diga algo, pero bueno, es la forma que tenemos de poder acceder a piezas, algunos youtubers que queremos pues intentar avanzar dentro del mundo de los relojes y nos gusta probar muchísimos relojes y yo ya he revisado muchísimos a lo largo de este tiempo y son relojes icónicos que uno tiene la oportunidad de revisar y no puede dejarlos pasar. Ahora, las energías cada vez van a estar más bajas, si puse todo en el primer vídeo, en el segundo pues me fui dejando más energía todavía y empezamos por este tercero. Pues vamos a hacer algo sencillo, una especie como de revisado en movilidad sin estar en movilidad y además es que contamos con que este reloj, como veis que es todo entre el negro y el gris y encima con la resina de color negro, pues es muy difícil de enfocarlo, a ver qué consigo, a ver si consigo algo digno. Hablamos de que este reloj, pues es un reloj que se dio famoso porque a la gente decía que se parecía por lo de su forma octogonal al Royal Oacte, Odemar Piguez, creo que se pronuncia. Hasta eso cuesta ya cuando estás cansado. Pues este reloj se ha convertido en icónico, es un reloj que salió en el año 2019, es un reloj de Manuel, este seguidor y amigo ya, bueno ya lo era antes, porque se puede ser amigo de alguien solamente a través de conocerse por miles de comentarios a lo largo de dos años, pues me lo prestó, es un reloj que lo ha comprado en Amazon, creo que este reloj está en un rango entre los 75 y los 100 euros, es un reloj G-Shock y uno de los relojes G-Shock de tamaño más ajustado. Luego a lo largo del vídeo vais a ver el DW5600, que es el G-Shock que yo tengo, el que tantas veces habéis visto en el canal. El otro podríamos decir que es el clásico deportivo para cualquier uso y para cualquier situación, y este podríamos considerarle pues un reloj mucho más elegante y un G-Shock pues para los momentos elegantes y para gente con mucha clase, como nuestro amigo Manuel, que se ve que es un reloj refinado. Bueno, pues vamos, tenemos una caja de resina, las que son las medidas más o menos 44 por 48 y 13,5 milímetros, y el material es resina negra, aquí podéis ver más o menos que es de forma octogonal. Por tanto, son unas medidas maravillosas para una muñeca no muy grande, es un reloj analógico digital, ahí podéis ver que tiene lo que es el día de la semana colocado en esa posición entre las 8 y las 10, y tiene una pantalla digital colocado ahí entre las 3 y las 5 de la tarde, ahí podéis ver una pantalla digital extremadamente pequeña, una de las críticas enormes que se le hace a este reloj, pues es eso, que contamos con muy poca pantalla digital, y las personas que tenemos una visión nada buena, que la mayoría de los seguidores de los G-Shock tenemos ya a una cierta edad, pues vamos a tener grandes problemas para la visualización de la hora digital. Probablemente yo si fuese mi reloj lo usaría y me fijaría, y solo me he fijado en la hora analógica. Pues son agujas digitales, más o menos agujas del tipo espada, como podéis ver, tenemos unos índices aplicados metidos en un dial con mucha profundidad, los índices aplicados vienen en forma de L, que son seguramente también de resina, bastante sobre elevados, encima puntos, ahí veis, encima de, puntos blancos encima de los índices aplicados, un reloj que realmente es dificilísimo de ver, como podéis ver, me cuesta hasta enfocarlo. Y lo que es la construcción del reloj, pues es entre plástico y resina, un aspecto bastante mate, hay diferentes versiones, hay una versión exactamente igual a este, que este tiene las agujas en gris, con las agujas en blanco, se vería un poquito más. Y, bueno, pues nada, aquí en lo que es el bisel, abajo colocado Protección, arriba G-Shock, y las típicas anotaciones de los relojes digitales en los cuatro pulsadores que tiene el reloj. Hablamos de que esto lleva un cristal mineral, un cristal mineral que ellos dicen antirrayaduras, pero seguramente no deja de ser un reloj de 70 euros que se va a rayar, si le damos un uso, pues realmente duro, y es el uso que se le debe de dar a un reloj G-Shock. Aquí tenemos la tapa trasera del reloj, como siempre, tapa trasera de acero inoxidable, así un poquito finamente cepillada, la indicación de carbón, esto es una protección que llevan algunos modelos de G-Shock, deberían de ser la mayoría, para proteger el módulo y darle resistencia, viene atornillada, y más detallitos. Aquí en la parte trasera de la tapa, vemos que el reloj lleva una pulsera integrada, esta pulsera integrada tiene pasadores, como podéis ver, pues de cambio de pulsera rápida, con rapidez. Hablamos de que lo que es la pulsera, la zona de enganche a la caja, son 15 milímetros, una medida realmente rarísima. Y nos va a pasar lo de siempre, que vamos a necesitar, pues, un repuesto original de la pulsera, si queremos hacerle el cambio de la pulsera y un repuesto original de Casio, vale prácticamente la mitad del reloj. Aquí podemos ver la pulsera, que es de resina, una pulsera de lo más normal dentro de las pulseras que llevan los relojes G-Shock. Aquí vemos que la hebilla es de acero inoxidable, alguien dijo que no venía grabado Casio, pero aquí se ve que sí, pero la parte lateral, la parte trasera, ahí viene Casio y fabricado en Tailandia. Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí tenéis el reloj. Vamos a hacer unas cuantas manipulaciones muy por encima, que esto es muy difícil, se ve muy mal este reloj. Mira, tenemos aquí los cuatro pulsadores del reloj. Aquí he escrito Protection, aquí Mode, aquí Start, aquí la luz, aquí he escrito G-Shock y ahí ajustes. Realmente los botones más importantes son el botón de Mode y el botón de Start. Le damos al botón de Mode y van a ir saliendo todas las funciones. El reloj tiene las funciones básicas de todos estos G-Shock. Tiene la alarma, tiene el cronómetro, la cuenta regresiva y las zonas horarias mundiales, las ciudades del mundo con diferentes, para poner un doble uso horario. Ahí tenéis la alarma. Y las horas mundiales, por ejemplo, esta sería la hora de Berlín. Esperas unos segundos y ya te sale la hora. Ahí la tenéis. Como la he buscado. Esto está muy bien para tener un doble uso horario. La cuenta regresiva, el crono, lo habitual. Os voy a enseñar la luz del reloj. Ahí tenéis la luz del reloj. Y un pequeño lumen, pues en las agujas del reloj, las agujas analógicas. Gracias. 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 Bueno, pues último segmento de esta maratón de vídeos. Probablemente sea el segmento más fácil. Aquí os hablo de algo sencillo. Mis relojes digitales de Casio, los que he usado esta semana. Y mi reloj favorito de Casio, con el que más o menos podríamos comparar en cierta medida este reloj. Pero vamos a empezar. Toda la semana he usado este reloj de la marca Casio, un W59, resistente al agua a 50 metros. Uno de mis relojes favoritos, si no es mi reloj favorito. Y un clásico intemporal, un icono dentro de los relojes de Casio. Aquí lo tenéis. Lo compré en el Reino Unido por unos 10 euros. Pero vamos, que esto vais a tener que pagar mínimo 17 euros a día de hoy. Merece la pena cada céntimo. Y lo prefiero al F91. Compraros este reloj, no vais a arrepentiros en la vida. Durante muchísimo tiempo, este ha sido mi reloj de trabajo. Un reloj comprado durante el confinamiento. Este Casio. Por ahí tenéis el revisado del reloj. Un reloj también comodísimo. Y bueno, aquí lo tenéis resistente a 100 metros. Este reloj lo he desplazado un poquito por el otro. Más que nada por fatiga y porque este reloj baile un poquito en la muñeca. Comparado al otro que se pega muchísimo a la muñeca. O sea, no se siente el reloj este, pues no acaba de ajustar perfecto. Pero vamos, durante mucho tiempo lo usé para trabajar y era mi reloj de trabajo. Este modelo de Casio os lo recomiendo también. Aquí lo tenéis. Este se puede comprar, pues también, veintitantos euros. Todos estos relojes han subido. Han pasado de 17 euros, 16 euros, a veintitantos euros. Pero merece la pena cualquier reloj Casio de gama de entrada. Tenéis muchos revisados míos en el canal. Y para terminar esta maratón de relojes que me he marcado, 5 horas grabando horas y horas de relojes, van a salir en forma de 3 vídeos. Este vídeo probablemente sea el peor, pero el que más me ha costado. Cuando me sacó el reloj me vine abajo, porque es un reloj que necesita una preparación. Y solamente lo he tenido una tarde y he hecho lo que he podido. Prácticamente llego fatigadísimo a esta parte del vídeo. 5 horas revisando relojes, otras 2 o 3 en la calle haciendo las tomas. Y luego lo que me queda, un poquito más de edición de estos relojes. Entonces, hacer las miniaturas, rellenar en YouTube más o menos la descripción de los relojes. Pero bueno, el trabajo gordo ya está hecho. Aquí tenemos el Casio W5600. Tenéis revisado en el canal mi G-Shock favorito. El G-Shock comparable a este en el tamaño. Mucho más cómodo incluso. Pero si buscáis un G-Shock básico para cualquier situación de la vida, tenéis este. Y si buscáis un reloj con una estética de reloj para salidas casuales y para intentar parecer elegante con un reloj de tipo G-Shock. Que no es difícil porque con ese reloj octogonal se ha logrado. Pues mira, tenéis estos dos y este siempre será mi favorito. Me coloco el reloj para que veáis cómo queda la muñeca. Mi muñeca, como sabéis, es de 17 centímetros. El reloj son 45 milímetros. Es una gran opción tener un reloj digital y que a la vez puede ser analógico. Un G-Shock por estos tamaños. No hay muchos relojes de estos tamaños de la línea G-Shock. Ya veis que bien queda. Que sienta muy bien en la muñeca. Es un reloj muy cómodo. Vamos a dar detallitos también que se me han escapado en las indicaciones. El reloj tiene solamente un peso de 52 gramos. Bueno, más detallitos. Si un G-Shock digital solamente te puede durar 5 o 10 años la batería. Seguramente mínimo 5 años. Un G-Shock analógico digital como este solo te va a durar 3 años la batería. Eso es lo que dicen. Y bueno, todo lo que tenga tornillos a la hora de hacer el cambio de la pila y este tipo de cosas. Pues ponemos en compromiso la estanqueidad del reloj. Otro detalle importante. El reloj, como veis, tiene un dial. Una parte destinada a lo que es la hora digital. Es una parte bastante pequeña. Si el reloj fuese más grande, pues tendríamos más cantidad, un hueco más grande para poder ver lo que es la hora digital. Esto es una cosa que tenéis que entender. Un dial pequeño, una pantalla digital cada vez más pequeña. Y queramos o no, otro de los grandes defectos vuelve a pasar con el hueco destinado a la hora digital. Este hueco, pues va a atravesar una fase horaria en la que va a quedar anulado, tapado por las agujas analógicas. Y en esa parte del horario, pues vamos a tener que usar solamente lo que son las, la hora analógica. Pues nada, chicos, ya ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal, deis a la campanita, deslike. Esto ha sido un maratón larguísimo. Este vídeo, pues a lo mejor ha sido el que peor ha quedado de todos, pero era un vídeo muy difícil. Es muy difícil hacer un vídeo de esos, a saber cuántas horas ha dedicado, por ejemplo, el relojero MX a realizar ese vídeo y cuántas horas y cuánto tiempo ha dispuesto de ese reloj. Así que vamos a despedir el vídeo. Os doy las gracias y a mi amigo Manuel le deseo lo mejor. Espero que me deje más relojes. Sé que tiene relojes muy interesantes y cuando quieras me los puedes prestar, que estaré encantado de hacer el revisado y te lo devolveré lo más rápido posible. Un saludo, amigos y amigo. ¡Suscríbete al canal!